Un anuncio que tiene trascendencia nacional será en el estado de Michoacán, donde arranque el llamado Banco del Bienestar. Esto lo informó Roberto Pantoja, coordinador de los programas federales estratégicos para el bienestar en el estado de Michoacán. Fíjese, está largo el nombre del cargo de Roberto Pantoja, coordinador de los programas federales estratégicos para el bienestar en el estado de Michoacán. Ándele pues. En Michoacán, según informó Roberto Pantoja, se instalarán más de 300 sucursales del bienestar ubicadas en las poblaciones más alejadas de las áreas urbanas, pero de forma estratégica para beneficiar a muchas comunidades. Roberto Pantoja informó que será en el área rural de la capital del estado, en donde se inaugure la primera sucursal bancaria del país. La primera del Banco Bienestar será en el área rural de Morelia, por lo que en compañía de Valdemar Hernández, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría del Bienestar, así como de Raveindranath Salazar, director del Banco Nacional del Bienestar, y Roberto Reyes, secretario del Bienestar en el municipio, se realizó el recorrido de inspección en los poblados de Capula y Teremendo de los Reyes, en donde serán instaladas las primeras sucursales del Banco Bienestar. Será entonces Michoacán el lugar en donde inicie esta nueva política pública impulsada por el gobierno federal.